Tú estés loca por mí Tú estés loca por mí Porque te loco Sabes que no te chico Y tú te vuelvas a ir a ver Te harás de ti a la suerte Cuando solo abro con la pared Tú no te loco Es extraño Que tú me desplazas a mí Es extraño Que tú me desplazas a mí Estuve en Hollywood Estuve en New York Y en Berlín te conocí El cartier que es la tuya Fue lo que te convirtió Fue los meses y algunas promesas Esclavizaron a mí Y después al llegar la mañana Y dije que yo ya no estaba Bueno, por eso no Es extraño Que tú estés loca por mí No, es extraño Que tú me desplazas a mí No, no, no No, no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!